¡Hola! Soy María José Viñas y soy escritura científica para la NASA. Estoy aquí en Groenlandia, en un pueblo llamado Kangerloosuak, y estoy acompañando a una misión llamada Ice Bridge, o Puente de Hielo. Este es el avión que utilizamos para la misión. Es un P-3B, un avión militar que ha sido readaptado para utilizarlo en misiones científicas. Está equipado con una serie de instrumentos de los que luego os hablaremos. Lo que hacemos con Ice Bridge es volar con este avión bastante cerca del suelo, a unos 450 metros de la superficie, y utilizar una serie de láseres y rádares para ver cómo evoluciona la capa de hielo de un año para otro. Esto se hace dos veces al año. De octubre a diciembre vamos a Antártida, y de marzo a mayo estamos aquí en Groenlandia, midiendo la capa de hielo ártico. Por ejemplo, esta mañana hemos sobrevolado Jacobshaven, que es uno de los glaciares que se derriten más rápido en todo el mundo. Y hemos medido cuánto mide este año. Más tarde lo compararemos con datos de años anteriores, para averiguar cuánto hielo ha desaparecido. El P3B transporta un láser y cuatro tipos de radar. El láser emite un pulso de luz que rebota en la superficie del hielo. El tiempo que tarda la señal luminosa en volver a los receptores instalados en el fuselaje del avión es indicativo de la altura de la capa de hielo. Los rádares funcionan de manera similar, pero utilizan energía electromagnética, la cual es capaz de penetrar la capa de hielo y obtener información sobre su grosor y estructura. Otros dos instrumentos a bordo del avión, llamados gravetómetro y magnetómetro, analizan la composición geológica del suelo. Los científicos estudian los datos obtenidos durante cada campaña de IceBridge y los comparan con datos de años anteriores, para calcular cómo cambia la capa de hielo de un año para otro. Estamos en el glaciar Russell, a los pies de la capa de hielo de Groenlandia. Como veis, estoy completamente rodeada de hielo que se extiende kilómetros y kilómetros hacia el interior de Groenlandia. Y cuando ves esta inmensidad es un poco difícil imaginarse que algún día desaparecerá, pero es lo que está sucediendo justamente ahora, se está derritiendo a un nivel muy rápido. Y justamente la misión IceBridge está aquí para estudiar estos cambios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!